Visitamos la exposición Cuentos Breves de Manuel Álvarez Bravo en el Museo de Arte Moderno. Los aportes de Manuel Álvarez Bravo a la fotografía y a la modernidad artística en nuestro país son numerosos. Amplió las posibilidades del medio fotográfico al presentarlo como un vehículo capaz de tensar, unir y reinterpretar las contradicciones de la realidad del México del siglo XX. Los invitamos a ser cómplices de la mirada ácida de Álvarez Bravo a través de la selección que conforma esta muestra.